Mi detecto, estoy aquí detenido en Comalapa porque el día lunes en la noche, a las 8 de la noche aproximadamente, fui sacado por la fuerza de mi casa en Coyas del Pérez Real. Ese dato se puede corroborar con un video de una cámara, el cual tiene mi esposa ese video, se puede corroborar la hora y quiénes llegaron a detenerme, que son policías ministeriales a bordo de camionetas y llegaron aproximadamente entre 15 y 20 personas con armas y yo estaba en mi casa, acababa yo de llegarle al dentista, yo llevando mi vida normal, acababa yo de llegarle al dentista, iba yo precisamente a la fiscalía, me iba yo a ir para allá, me estaba yo preparando para irme cuando llegaron los policías, me rompieron en mi casa y sin una orden me sacaron a la fuerza, igual quisieron golpear a mi esposa porque mi esposa quiso detenerme, quiso detenerme en la casa y cuando salieron, cuando me metieron mi esposa empezó a pedir auxilio, se puede observar en el video, después de ahí me llevaron a una casa de seguridad donde fui torturado, fui golpeado, me patearon, dos personas se montaron en mí, acostado yo desnudo en una colchoneta y me empezaron a echar agua en la boca y en la nariz, ahogándome para que yo confesara algo que yo no sé. Ellos me iban diciendo qué es lo que yo iba a decir, entonces yo no sé, lo que yo dije ahí fue porque me estaban torturando y realmente me estaban lastimando. Después de esa parte me trasladaron aquí a Comalapa, donde me retuvieron ahí con los policías ministeriales de acá y posteriormente me llevaron al Ministerio Público, donde nunca se me leyeron mis derechos, nunca se me dijo de qué me estaban acusando, tampoco me tomaron mi declaración y hasta que estuve aquí en la policía, en la cárcel esta de la comandancia, la comandancia de aquí de Comalapa, supe de qué me estaban acusando. Posteriormente he sabido a través de personas que me han visitado que me están acusando de tráfico de personas y también de posesión de marihuana, con lo cual la gente que me conoce sabe que yo no voy a hablar de eso y que me detuvieron en un lugar que yo ni siquiera conozco aquí, yo no conozco Comalapa. Ni siquiera sé si es dentro o fuera de Comalapa, el lugar donde me están diciendo que me detuvieron. Si se puede colaborar los tiempos que no coinciden con lo que dice la policía. Reitero que me torturaron cuando me sacaron de mi casa, me torturaron mucho, me pegaron en todo el cuerpo. En las piernas, en las costillas, tengo unos golpes en las costillas y en la espalda. El cuello lo tengo mal, yo creo que necesito atención médica para las cervicales y la columna. La cara, me golpearon mucho en la cara y ahorita ya bajó, pero se nota que los golpes que tengo. No sé.